Escuchaste, no paraste, no paraste, no paraste Fuerza Fuerza original Fuerza original Ayer te vi bonita, bonita, caminando por la playa, sola y desorientada Porque te encuentras solita, solita, no mereces ser amada, querida y no atrapada Si quieres, te puedes, siempre voy a llevar, si te gusta y no te asusta, siempre voy a llevar Si tú quieres, yo me entrego, si tú quieres, voy por ti Sabes que por ti te muero, por ti yo volví a morir Fuerza contigo, bello, si que te atraso de cosas, volver con mariposas Te prometo una vida amorosa, la motivación es venosa Ayer te vi bonita, bonita, caminando por la playa, sola y desorientada Porque te encuentras solita, solita, no mereces ser amada, querida y no atrapada Ayer te vi bonita, bonita, caminando por la playa, sola y desorientada Porque te encuentras solita, solita, no mereces ser amada, querida y no atrapada Si quieres, te puedes, siempre voy a llevar, si te gusta y no te asusta, siempre voy a llevar Si tú quieres, yo me entrego, si tú quieres, voy por ti Sabes que por ti me muero, porque yo volví a morir Fuerza contigo, bello, si que te atraso de cosas, volver con mariposas Te prometo una vida amorosa, la motivación es venosa Ayer te vi bonita, bonita, caminando por la playa, sola y desorientada Porque te encuentras solita, solita, no mereces ser amada, querida y no atrapada Esto es, la 22, papá DJ Nani Mariloche, río negro Estilo Estilo Escucha mi bello, que te caigo, no tengo mucha duda que tú sabes bailar Escucha mi bello, que te caigo, no tengo mucha duda que tú sabes bailar Barre 1 Mariloche, río negro No tengo mucha duda que tú me viajes para lograr Una más fácil no, tú crees que dos Ya que conmigo me corotivo por mi pasión Es una más fácil no, te invito a devenir Tu bilda es linda, se Meerot Necesito Conbook Lo que tú crea y el DJ de surf Jazz Port loin Tu mamacita Y dame lo que quiero Profásame si a tu ser, exigrame Enciende meterte C butcher me castiga mejor Si no te... ¡Vale uno! ¡Pregunta! ¡Estiro! ¡Venidós! ¡Venidós! ¡Key! ¡Kronos! ¡Para por Joachín! Porque escucha mi viento y este canto No tengo ni una duda que tú sabes faltar Escucha mi viento y este canto No tengo ni una duda que tú sabes bailar No me engañando a rotina mi pasión Tú la masas y un adulto de regió Yo me compre en todo con tu corazón Ay no lo asesino y mi amos dejó Amo 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 am Escube don mito, sed y llegue a acortar Esa tucha y es contra elante que te va a bailar Una mamacita y también lo que quiero Propóndamese tu semestre Escúchame, enciéndeme, te póname Cástígame moviéndote La computadora, un J.M. 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 Fuerza, que es difícil, que es difícil Pensar que ya no estás aquí, sentir que te perdí Es difícil, es difícil Sentir la ausencia de tu amor, pensar que se atrapó Perdóname si yo he sido cruel Que fue miedo, amor, eso ya lo sé Yo cantaré por ti mujer Y volveré a ser en este taller Yo cantaré por ti mujer Volveré diciendo mujeres, sabes que lo haré Por tu amor lucharé y conquistaré Corazón otra vez, sabes que lo haré Yo cantaré por ti mujer Volveré diciendo mujeres, sabes que lo haré Por tu amor lucharé y conquistaré Corazón otra vez, sabes que lo haré Es difícil, es difícil Pensar que ya no estás aquí, sentir que te perdí Es difícil, es difícil Sentir la ausencia de tu amor, pensar que se atrapó Amor, tú sabes que lo haré por ti Con el amor lucharé y conquistaré Corazón otra vez, sabes que lo haré Es difícil, es difícil, es difícil Pensar que ya no estás aquí, sentir que te perdí Es difícil, es difícil, es difícil Sentir la ausencia de tu amor, pensar que se atrapó Por tu amor, perdóname si yo he sido cruel Tiempo en miedo, amor, eso ya lo sé Yo cambiaré por ti mujer Y volveré a ser el que de ayer Yo cantaré por ti mujer Con el amor lucharé y sabes que lo haré Con el amor lucharé y conquistaré Por tu amor lucharé y conquistaré Es difícil, es difícil, es difícil Sentir la ausencia de tu amor, pensar que se atrapó Amor, tú sabes que lo haré por ti Con el amor lucharé y conquistaré 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 Una, otra y otra vez Nadie nunca se enterara en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacernos ese daño Nadie, nosotros nadie Pero son tus encantos los que me obligan a petar De ser fiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere a escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere a nuestra reunión será un secreto Como serien Alecítico Baila la cumbia con sabor Nadie nunca se enterara en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacernos ese daño Nadie, nosotros nadie No, no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que nos importa poco hacernos ese daño Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que nos importa poco hacernos ese daño Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer La coquetona La coquetona La coquetona Escucha Vamos bigote Quiero que te muevas Quiero que no bailes Quiero que te muevas con las manos en el aire La coquetona 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 La coquetona, la coquetona La coquetona, la coquetona La coquetona, la coquetona DJ Nani, Marinoche, Río Negro La coquetona, la coquetona ¡Fuerza! La coquetona, la coquetona ¡Fuerza! 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 La coquetona, la coquetona La coquetona, la coquetona La coquetona, la coquetona La coquetona, la coquetona ¡Fuerza! La coquetona, la coquetona La coquetona, la coquetona La coquetona, la coquetona ¡Fuerza! La coquetona, la coquetona 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 ¿Dónde estás amor? Que yo no logro hallarte Yo he curado amor Me ayudará a encontrarte ¿Dónde estás amor? Que yo no logro hallarte Yo he curado amor ¿A dónde vas? Yo no tengo señal Y a algún lugar En donde te voy a hallar ¿Dónde te vas? Si yo quiero estar contigo Si me faltan un cariño Te siento que voy Por la locura de este amor Voy navegando sobre el mar Tratando de desembarcar Sobre las costas de Pumiel Te llevaré al maufragar Y a algún lugar Yo no tengo señal de desembarcar Si yo quiero estar contigo Si me faltan un cariño 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 Dijay nani Dijay nani Dijay nani Dijay nani Bariloche 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 Río Negro Tío Negro Tío Negro Tío Negro 1, 2, 3, 4. 1, 3, 5. 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14. 98, headed up to life. Okay, we got better. En una esquina postia, mano en el pelo, con pocas telas, y allá la veo, y ya es trencero. En una esquina postia, mano en el pelo, con pocas telas, y allá la veo, y ya es trencero. Mamita, que en los tacos se están quemando los sacos, no quiero porque no piensas que esto es una sola. Ya vamos, ya te montamos con la corte y con los tacos. Aunque te matamos hoy, yo voy a crecer su chaleza. Me dejaste de oreja, ya cocer esta pareja. Escarada sin miedo, pero a mí la reja. Otro de las manos, una de ellas no quiere llegar. Estoy seguro que después de que ella me desvalleja, me quita ese flow callejero, porque esto es prisionero. ¿Por qué te apapó? La mía que ella se vuelve al regreso. Los líderes son lejos. Estaba haciendo millones, señores. Así somos. Sencillo, feliz y alegro. Hoy yo vine a una mía para mi amigo que anda conmigo. Y esta desesperado, soliado sin pie. Lo tengo a mirar hasta mañana. Empieza su trance. Dime, ¿qué quieres comer? Un trago, un poquito. Vamos para casa, ¿qué pasa? No me quita, ni eso te va nada. Ni me sacas la viejo a matarte. Dale que yo te va a matar na. Ni me sacas la viejo a matarte. Dale que yo te va a matar na. En un esquino boteado, mano en el pelo, con poca tela, que allá la veo, ella está en cero. En un esquino boteado, mano en el pelo, con poca tela, que allá la veo, ella está en cero. En un esquino boteado, mano en el pelo, con poca tela, que allá la veo, ella está en cero. En un esquino boteado, mano en el pelo, con poca tela, que allá la veo, ella está en cero. El pecho se me quiere salir del corazón, estoy bebiendo la nación del tiempo y el viento soplando. Yo diré acondicionado, estoy a mi lado, todo desesperado. Fue un pedido intenso, un poco, pienso, silencio y suspenso. Fue un momento triste, tú no sabías que yo soy contento. Tú y mi chavaladito, mano en el pelo, con poca tela, que allá la veo, ella está en cero. Tú y mi chavaladito, mano en el pelo, con poca tela, que allá la veo, ella está en cero. En un esquino boteado, con poca tela, que allá la veo, ella está en cero. Hay una vez, en un esquino boteado, con poca optimismos. He quieto sobre la cero, tirado de impulsos. Casi en cada bistrilo y fractal del展aje. ¡Muchas gracias! 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 A la pena le encanta eso Mi beso, mi beso, mi beso, no me acuerdo Me salgas de su casa других vecinos No me voy a empezar La broma de niña Habla de juntos a detrás Ella quiere la cómic completa Siempre hay un superhéroe Si la deja caliente el tipo Llega y te la resuelve y la superman Siempre hay un superhéroe Si la deja caliente el tipo Llega y te la resuelve y la superman Suena como un superhéroe Puedo sacarla de la depresión Que la acuerde en el bar con otros niveles de satisfacción Que la acuerde y ella es desolada Que la traven a la cama dos horas Que la tiene el amor y se van a aflojar Ella es lo que pide, eh Ella no lo quiere sentir, quiere mentir Ella quiere un hombre que la puede ser Venir, debete mentir Ella quiere decidir Y encima de ti si quiere subir Para que ella sea una ninfa maniaca Ella es buena, pesada Tú no la puedes dejar, bella Si no es su terreno te la vas a partir No, yo soy contigo, pido Llega y te la resuelve y la superman Siempre hay un superhéroe Si la deja caliente el tipo Llega y te la resuelve y la superman Siempre hay un superhéroe Si la venga de antes y por ti te la resuelve Y no es tu tema Ella tiene un burton que tu sabe Que no te duviste pa' hacer mal Dalejate pues de un grill y un gare Pone una múltipla y quien la pare Ya va a divertirse, va a desvestirse Esa es la sensora que tu no la hiciste Tu veré esta motocana Otra vez la dejaste con la cara Ya tu sabes cual es mas sentimiento Cogerte de fondo o es que no lo he hecho cierto Y llama el maestro crece Que se crece, que le bajen que lo cambiaron No hay que darle mantenimiento Tienes que hacerle un culo A diario, de lo contrario Tienes que no se peguen a tu vecindario Mativo, amigo, pero pa' su marido No salga de su casa Aunque estén convencido Si no te vas a empezar No lo vas a terminar No la de incompleta Que ella quiere el amor muy concreta No siempre hay un superhéroe Si la de un caliente Y por ti te la resuelve Y no es superman No siempre hay un superhéroe Si la de un caliente Y por ti te la resuelve Y no es superman Bariloche, Río Negro DJ Manny El poder ha sido cojado La batalla Quedadilla La batalla El poder ha sido cojado El poder ha sido cojado El poder ha sido cojado Y no es superman Lo volví El poder ha sido cojado El poder ha sido cojado ¡Suscríbete! 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 que no perdona, 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 que no perdona. 3, 4, 4, 7, respiro, de esos nudos vivos y de las calles me despido, seguimos peleando en la cima vacilando, lejimos en su corazón, después ya me despido, las nenas en el mundo están moviendo, ceros de la NASA me llamaron recordándose, que hay un ritmo pegadoso, súper cotidioso, que pone a la gata suelta y a un perro rabioso, vende, 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 v No perdona Me sigo, me sigo Me sigo aquí en la zona Me sigo, me sigo Me sigo, me sigo Me sigo, me sigo En el ritmo no perdona No perdona No perdona 1, 2, 1 Go La 22, 5 EJW Adiós Una me llama diciendo que soy su vida La otra me llama con llamada restringida Para mí las dos son igualmente bellas Encuentro solución en la zona de menos dejarlas Si caigo el suelo en la cama, una me cuida La otra en la cama, el paso encendida En una sin condiciones siempre me hizo la mía Y tanto para con ella la taza en la miseria Por eso Esta me llama restringida Me gusta el placer y el peligro Me llame el tramo prohibido A cada rato me meto en un lío La otra me llama restringida Me gusta el placer y el peligro Me llame el tramo prohibido A cada rato me meto en un lío Día a día sigo yo con este problema Pelea, pelea, discusión, discusión Estoy buscando la salida por esta situación Chica dime por qué Tú sigas controlándome Que ya estamos amándonos Tú sigas controlándome Baby no te amas amándonos Una casi no sale mejor de su casa La otra sale cuando se me da la gana Tú no me tienes más porque tú no me has ido La otra solo que sea por estar conmigo Me llama restringida Me gusta el placer y el peligro Me llame el tramo prohibido A cada rato me meto en un lío Me llama restringida Me gusta el placer y el peligro Me llame el tramo prohibido A cada rato me meto en un lío Llego de madrugá Apago el celular Méntame en baja y me hago que no saben Sé que hoy sí tengo una mucha de las mil labiales Por la negra de casa no me quiero calentar Trato de sacar un buen tiempo para toa Estos unidos, ¿cuál es la que quiero yo? Esta ventura va a dañar mi relación Chica, dime por qué Tú sigues recontrolándome Que ya estamos amándonos Tú sigues recontrolándome Que ya estamos amándonos Te pregunto, Luli Oye, mira, mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Una pelea que decide cuál es mi mujer En la calle ninguna de ellas se puede ver Si la oficia acaba yo me quedaré Pero el buen capitán sabe navegar en dos aguas Esto es La 22 DJ Nani, Bariloche, Río Negro En la zona del perreo Y el loco Y la verdad es duro Y la verdad es duro Y la verdad es duro Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro Tú se tomó la que me salió de palestino Pasaba en el celo y ya no te perdino Y para que esto no era para gastar este camino Hasta el último respiro, todo lo suyo es mi estilo Y la que era por no salte cansa Y tu carro me parece que está con la NASA Y el tiempo suena como un boom de gas Cuando estás en droga, tú volás Wow, baby, y duro está, que duro está Como a descartar tu padre Wow, baby, y duro está, seguro más que la nena de estar Pero tú que si deseas te digas llave Ahora mueves te llave como tú sabes Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro que me quieres techoque, a dos hasta donde속ie respaldas así, no pares, y dale duro pa're que me queds techoque, a dos hasta dondefolkie tepais las dos y no pares, dale duro pa're Y la duro, y la duro, y la duro, y la duro, y la duro Y la duro, y la duro, y la duro, y la duro The big boss, the perfect, the yankee girl En la zona del perreo y el loco La 22, papá Y Shainani, 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 Shainani Nosotros somos, y vestir al turismo El cubo de mayor trayectoria, y conventuro del sex La fe, y la duro, y la duro, y la duro El cubo de tallungo Oye, nosotros venimos del más allá Son mucho los cantantes, pero poco los prospectos Yo sé cómo se dice, que nos va quemando el cabro se enoja en la cama No me la falla de la salida o me engaña No mi papel ni tenga no ap Williams P entrega la boca que no mire cuando lo cierre o en la ventana Déjame encajar, que la pasión entra porque escribe siempre el cuello, trajaré por el pelo Ella me dice que me está en el chino como era, dice que caminando por manera que me veía Querer, que le desvilan el amor, eso sí la traición, está todo por, no olvido la noción, no es como siento que es que está en control Querer, que le desvilan el amor, eso sí la traición, está todo por, no olvido la noción, no es como siento que es que está en control Querer, que le desvilan el amor, eso sí la traición, está todo por, no olvido la noción, no es como siento que es que está en control Querer, que le desvilan el amor, eso sí la traición, está todo por, no olvido la noción, no es como siento que es que está en control Querer, que le desvilan el amor, eso sí la traición, está todo por, no olvido la noción, no es como siento que me estás en control Para yo cumplir tu fantasía Que te crees una querida Que te va a contar lo que te voy a contar Para yo cumplir tu narro Para yo cumplir tu fantasía Que te crees que le definan el amor Es así la traición Que te atrobo con Tu volviendo la noción Que te un porcentaje tan duro Que te crees que le definan el amor Es así la traición Que te atrobo con Tu volviendo la noción Que te un porcentaje tan duro Comienzo multitudes Esto es La 22 Nosotros somos El tubo de mayor trayectoria Con el tubo del sex La B Con J.N.D Con J.N.D Oye nosotros venimos del más allá Somos pocos los cantantes Pero pocos los prospectos J.N.D Amigo 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 Amigo, ya que así es lo que tú has partido, solo una cosa a mi Dios yo le pido, que entre sus brazos te encuentres dormido. Amigo, para nosotros siempre serás amigo, te has marchado por su aviso el destino, en nuestra muerte siempre estarás vivo. Amigo. 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 Entre llanto y muqueza hoy amigo te despido, pidiéndole al Señor que su brazo todo el dormido, con mi lágrima voy recordando todo lo mismo, las ocurres que aquí hicimos en el barrio cuando crecimos. Mirando al cielo pido a Dios que te perdones, siempre te recordaremos en nuestros corazones, fui tu amigo en la buena y en la mala, siento un dolor tan grande, ahora porque te marchas. Amigo, ya que así es lo que tú has partido, solo una cosa a mi Dios yo le pido, que entre sus brazos te encuentres dormido. Amigo, para nosotros siempre serás amigo, te has marchado por su aviso el destino, en nuestra muerte siempre estarás vivo. Amigo, amigo. Amigo. Esto te lo voy a hacer para no confundarme, diría a mí a lo que hago es recordarte, quisiera de verte frente a frente y explicarte, para que veas que esta vuelta tu creaste. Esto te lo voy a hacer para no confundarme, diría a mí a lo que hago es recordarte, quisiera de verte frente a frente y explicarte, Y que te hayas ido, tú siempre serás Te haré siempre un par partido Solo una cosa, mi Dios, yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has trachado por tu aviso el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 Yo chile, yo solo subo los jugadores que ya te quito, ¿cómo me dices? Tú sabes con mi mamá, yo sé que me mueres de las ganas, que me muevo en tu agua, no perdamos tiempo en tu cara. No veo, 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 no veo. No veo, 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 no No te damos tiempo en tu cara. El deseo de que arranque la rap y boca a boca de Danzo Beteo. De que te arranque la rap y boca a boca de Danzo Beteo. De que arranque la rap y boca a boca de Danzo Beteo. De que te arranque la rap y boca a boca de Danzo Beteo. 12, 7, 4, 7, más, yo soy el piloto. Tengo siendo mujer de voto, que de esa cara de mi, yo soy de voto, que de la noche estudiezan por muchas ramas. El paso al combate, contando en el face, en gano profundo no va a haber que arranque. Tengo rápido, corazón latente, empalante, ¡partirán a boca! Tú me llamas, que no sé que me mueres que la ganas de tenerme en tu guagua. Y nos damos tiempo en tus manos. El deseo de que arranque la rap y boca a boca de Danzo Beteo. Que te arranque la rap y boca a boca, allá un super téo. Que te arranque la rap y boca a boca, allá un super téo. Para mí que ya tú crees lo marciano, ¿verdad? Que te arranque la rap y boca a boca, allá un super téo. W, Yandel, Camiel, papi esto es W Records. Haciendo música que ustedes en su vida van a hacer. Víctor Nassi, Tiny, los superhéroes del género. Si debemos traigo por sus hogares, todos nosotros dando un puestón Oye papi, parqueame la nave Esto es, La 22, papá Isainani Mami, ya que sabes que soy Te llamo, como el rojo de un borneán No andamos sin igual Sé, que conmigo tú la pasas bien Que en el día me piensas, en la noche me sueñas Y siempre se vas a enroquecer Sé, que conmigo todo es especial No te hago imaginar, te pongo a volar Por eso no puedes negar Mejor te tocó, eres yo y yo Mejor te besó, eres yo y yo Se siente el amor, detente el control Que sabe muy bien que eres soy yo Mejor te tocó, eres yo y yo Mejor te besó, eres yo y yo Se siente el amor, detente el control Que sabe muy bien que eres soy yo Así que mami, ven y dámelo Mami viene y dámelo ¡T sewédame lo, sewedame lo, sewedame lo, sewedame lo, sewedame lo, biased LO Para que nos mire bien Quién mejor te tocó, ese soy yo Mejor te besó, ese soy yo Se siente el amor, que tenés el control Lo sabe muy bien que ese soy yo Quién mejor te tocó, ese soy yo Mejor te besó, ese soy yo Se siente el amor, que tenés el control Lo sabe muy bien que ese soy yo Sé que estuve conmigo tú la pasas bien Que en el día me piensas, en la noche me sueñas Y sabes que vas a atroquecer Y sé Que conmigo todo es especial Yo te voy a imaginar Te pongo a volar Por eso no te voy a despegar Que soy el único en la cama que te hace Cosa para ti, yo te pongo loquillo Y yo te pido y yo te pido Cuando tú lo necesitas Ponerte tu corazón patita A mi honda no te doy un queso de melón Tengo tres canciones y una inversión A mi honda no encaricio Casaremos de tu cuerpo al tiempo al calor Así que mami, ven y dameló Mami, ven y dameló Mami, ven, ven y dameló Mami, ven y dameló Mami, ven y dameló Mami, ven y dámelo Mami, ven y dameló Mami, ven y setup Mami, ven y damelo Tánelo, toro, toro Tánelo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!